Ando haciendo amigos para el rancho, ¿quién quiere jugar? ¡Tauro! 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 Ando haciendo amigos para el rancho, ¿qué pasa? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tauro! 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 ¡Oye! 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 ¡No! ¡Oye! ¡Este es mi edificio! ¡Oye! ¡Este es mi edificio! ¡Oye! ¡Este es mi edificio, loco! ¿Qué pasa? ¿Quiere vivir? ¡Ya! ¡Revive! 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 ¡No! ¡Mentira! ¡Tauro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo funé! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Lo digo! ¡Cómo estás! ¡Tanto tiempo! ¡Tanto tiempo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Oye, cabrón! ¡Cabrón! 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 ¡Ando buscando amigos para atrás! ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Oye, oye! ¿Estoy aquí? ¡Oye, estoy aquí! ¡Oye, ando buscando amigos para atrás! ¿Qué pasa? ¡Cabrón! 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 ¡Ando buscando amigos para atrás! ¡King! ¿Qué pasa? Mira, ahí estoy yo No, pero estoy morido Estoy morido, morido Oye cabrón, ando buscando amigo para la rara ¿Qué pasa? Oye cabrón Oye, oye cabrón Ando buscando amigo para la rara ¡Fuera los bravos! ¡Fuera los bravos! ¡Yo! ¡No! No, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor ¡No! ¡Espera al revés llegue! ¡No, hermano, la me habla! ¡Más que más nadie habla! ¡Ah! 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 ¡Pede lento! ¡Es muy bueno! ¡No! ¡Por favor, por favor! Oye, cabro Ando buscando amigo a la ranca ¿Qué pasa? Oye, cabro Oh, mira, qué buena Una clase Qué buena, una clase Oye, cabro Ando buscando amigo a la ranca ¿Quién quiere jugar? Oye, cabro Ando buscando amigo a la ranca ¿Qué pasa? Oye, cabro Toma encima Viene la zona Oye, cabro Ando buscando amigo a la ranca Oye, cabro Oye, cabro Oye, cabro Oye, cabro ¿Qué quiere jugar? ¿Qué pasa? No, no me mates No me mates No me mates No me mates Soy buena Soy buena gente Soy buena gente Oh, tachala Me va a volar Análisis de ocupación Oye, cabro Nademos bajo el agua O arrastrémonos para evitar la detección ¿Qué pasa? Encima Tachala Me va a volar No me mates Escaneo enemigo activo Igual, 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 igual Nos detectaron Operadores enemigos rastrean nuestra ubicación Enemigos detectados Marcando Estación de suministros en camino Cabro Ando buscando amigo para la ranca ¿Qué quiere jugar? Ando buscando amigo para la ranca ¿Qué quiere jugar? Oye, hermano ¿Quiere ser mi amigo? No Ya, nos vemos ¿Qué pasa? Chau Estación desplegable lista No, me lo funé Me lo funé Me lo funé Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira No Ahí lo va, ahí lo va Chau, chau, chau Chau, chau Ahí lo vemos Ahí lo ve Ahí lo ve ¿Qué pasa? Ahí lo ve Bueno Bueno, con amigo para la ranca Entre los mejores 25, excelente 1 yo di me ya ya lo me ¡Amigo, amigo! ¡Amigo, amigo, amigo, amigo! Ando buscando amigo para el rancher. ¿Quién quiere jugar? ¡Oye, ando un payasito loco! ¡Ando un payasito loco por aquí! Solicitando reconocimiento aéreo. ¡Oye, amigo! ¡Ando un payaso entero loco! ¡Hola, me voy a volar! ¡No! ¡No! ¡Qué clase! ¡No! ¡Pero me quedé pegado! ¡Ay! 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 ¡Ay, nos vemos! ¡Ay, cabrón! ¡Ando buscando amigo para el rancher! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ando buscando amigo para el rancher! ¡Ay, querés jugar! ¡Sale de aquí, loco sarnoso! ¡Sale de aquí, loco! ¡Loco sarnoso! ¡Ja, ja! ¡Ay, cabrón! ¡Liquidación activa! ¡Nuevos costos en la estación de suministros! ¡Cabrón! ¡Ando buscando amigo para el rancher! ¡Ay, querés jugar! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! 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 ¡Mi pata! ¡Me duele mi pata! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! 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 Eh, 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 amigo, amigo, yo no hablo inglés, amigo, my friend, yo no hablo inglés, donde estás, how are you, you are my heart, we are, we are one hell, oh no, buenos días, buenos días, buenas noches, ahí te ves, haha. Ay, que viene la zona, que viene la zona, que viene la zona, que viene la zona, soldado enemigo acercándose, va a venir la la zona, va a venir la la zona, wow, oye, ando buscando un amigo para la rancher, que quiere jugar. Oye, amigo, hola, oh, hermano, tranquilo, hermano, nervioso. ¡No! ¡Me han matado! Solo quedaban diez.